En una noche marcada por la violencia en el Parlamento de Honduras, varias personas, incluyendo diputados y periodistas, resultaron heridas en los enfrentamientos que ocurrieron en la planta baja del edificio. Los disturbios comenzaron cuando activistas del partido gobernante se congregaron en apoyo al presidente del Parlamento, Luis Redondo, quien había convocado una sesión exclusiva de la junta directiva. Entre los heridos se encuentra el diputado Antonio Rivera del principal partido de oposición. La situación se agravó cuando los diputados opositores denunciaron que estaban siendo retenidos dentro del edificio y no se les permitía entrar. Después de los disturbios, la oposición, que cuenta con al menos 72 diputados de los 128 en el legislativo, se autoconvocó para celebrar una sesión ordinaria. Mientras tanto, Redondo había convocado una sesión extraordinaria para el próximo jueves, lo que intensifica la crisis política en el país.